Pero sí lo voy a denunciar, lo vamos a denunciar. Estamos viendo, porque lo vamos a hacer de manera oficial, porque ellos dependen de la Fiscalía de Estados Unidos. O sea, son de una asociación de abogados, pero es la Fiscalía la que los convoca a que defiendan a quienes aparentemente no tienen para pagar abogados. Entonces es como un abogado, sí, de oficio. Sí, se llama, sí, es un, ¿cómo se llamaba?, una defensoría de oficio. Sí. Pero depende del gobierno, aun cuando actúen aparentemente en forma independiente. Quien hace la selección, quien decide quién va a defender a quién, son los del gobierno. No, no. Lo que sí es que si el daño moral es por dinero, va a ser para las víctimas. Para huérfanos de quienes perdieron la vida, hijos de padres que perdieron la vida cuando había esta asociación delictuosa entre el gobierno y la delincuencia. Gracias. Gracias.